La mar cuando está variable y oscura la noche Es como señal de duelo y su sola sonreproche No vaya el hombre a la sombra rumbeando sobre su bote Que la mar está variable y que oscura está la noche La mar estaba variable y la noche oscura Cuando se perdió en los mares y me anegó la amargura Ya no hay hora que no duela ni lágrima que no escurra Que estaba la mar variable y estaba la noche oscura Si se fue con mal variable y pasó perdido Se llevó sobre la barca el largo tiempo vivido En el mar se borra el surco y no habrá placer ni olvido Si se fue con mal variable por aquel camino hundido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!